Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con la actriz Silvia Manríquez. No todo es como en los cuentos de hadas, y lo que tú te imaginas luego no se hace realidad, termina con ese muchacho. Es una mujer que en la juventud tenía dos pretendientes, uno millonario y otro de clase media, y pues fui convencida por los lujos, el dinero, la posición económica, y dejo el amor verdadero y elijo el que no me conviene. Nada más por interés y por conveniencia. ¿Me dejas cargarlo María? Ay, a mí me fascinan los bebés. Nunca tuve hijos. El problema es que a mi marido no le gustan. Yo soy la primera persona que le da trabajo a María sin tener cartas de recomendación, que en estas alturas no puedes recibir a nadie en tu casa si no sabes quién es. Entonces soy una persona buena, de buen corazón, que le da esa oportunidad y que le enseña a trabajar. Yo veo que encargo. Tú vete a descansar. Te veo muy pálida. Pina, llévala a su cuarto. Si no, esta muchacha no sale de la cocina. Mi personaje les va a enseñar a ustedes lo que paso por haber elegido eso, lo que sufro, lo que vivo y por qué lo hice. Inocencio, quiero que seamos amigos. Si lo hago es porque espero conseguir tu perdón algún día. Ella me va enseñando los valores sin decirme qué, con sus ejemplos y entonces me doy cuenta que yo elegí mal, que yo no soy feliz, que yo necesito algo más y que en la vida estoy viviendo por vivir, pero no disfruto a mi marido, cenar con él, estar con él. Lo mismo creía yo, pero la vida nos sorprende. María me robó un anillo muy valioso y se fue sin avisar. Mandó a Pina por sus cosas. Gracias por acompañarnos. Esto fue Un Momento de Telenovela.